Ahora que te tengo cerca, quiero conversar contigo amor, sin usar tantas palabras Que juntemos nuestros labios, hasta que tu piel me pida, que alborote sus sentidos Ven, ven, bésame, ven, ven, abrázame, quiero sentirte junto a mí No, no te vayas, no, quédate un poco más, es tan difícil seguir sin ti Quédate hoy Este juego ya me está matando, tus besos se han convertido hoy En el aire necesario, y no quiero compartir con nadie Tu cuerpo ahora solo es mío, voy a quererte eternamente Ven, ven, que te amaré, ven, ven y sentirás, que todo tu cuerpo temblará Yo te voy a enseñar, lo bello que es amar, yo sé muy bien que te gustará Ven, ven, bésame, ven, ven y abrázame, quiero sentirte junto a mí No, no te vayas, no, quédate un poco más, es tan difícil seguir sin ti Ven, ven, bésame, ven, ven y abrázame, quiero sentirte junto a ti No, no te vayas, no, quédate un poco más, es tan difícil seguir sin ti Quédate hoy Quédate hoy No, no, quédate un poco más, es tan difícil sin ti No, no, quédate un poco más, es tan difícil sin ti No, quédate un poco más, es tan difícil sin ti